Con el presidente, pero sobre todo con los jubilados, porque acá estuvimos desde que nacieron. Ahora pudimos hacer esta gran construcción, gracias a la Argentina Trabaja, con las cooperativas. Y vinimos, comimos, un rico asado de asador, con un campeón que ganó en Chascobús. Así que, saludando, estando con abuelos, no solamente, todo pulmón, vigente de otros centros de jubilados. Así que hoy domingo una jornada con la gente. La verdad que estamos muy contentos festejando el noveno aniversario. Y bueno, pensamos festejar muchos años más, así que con todos los socios, los amigos acá que están almorzando. Y para nosotros es un día de mucha fiesta hoy, de mucho orgullo tener un centro como lo tenemos, que seguimos avanzando cada día más, con la ayuda del municipio, con ayuda un montón, con la gente, los socios, con ayuda. Bueno, estamos trabajando por toda la tercera edad de los Ategui, haciendo algo siempre para ellos. ¡Gracias!